El ritmo tropical Mira, mira cómo vienen, las muchachas a bailar Mira, mira cómo bailan, este ritmo tropical Ahora vamos a bailar, este ritmo tropical Mira, mira cómo vienen, las muchachas a bailar Ahora vamos a bailar, este ritmo tropical Mira, mira cómo vienen, las muchachas a bailar Los muchachos de chiquiri barres bailan Con las morenitas, las guaritas y blanquitas También con las gorditas Mira, mira como vienen, las muchachas a bailar, mira, mira como bailan, este ritmo tropical Mira, mira como vienen, las muchachas a bailar, mira, mira como bailan, este ritmo tropical Mira, mira como vienen, las muchachas a bailar, mira, mira como bailan, este ritmo tropical Mira, mira como viene, la muchacha se baila, mira, mira como baila, el terreno tropical Y suena así, rico, rico Mira, mira como viene, la muchacha se baila, mira, mira como baila, el terreno tropical Mira, mira como viene, la muchacha se baila, mira, mira como baila, el terreno tropical